Buenos días. Hoy nos vamos a reunir aquí en Santander los ministros y ministras de la Unión Europea en materia de investigación precisamente para tratar temas de especial relevancia en el marco europeo de la investigación que establece esas líneas fundamentales con las cuales los países miembros queremos acompañar y dar respuesta a los grandes desafíos sociales, económicos y ambientales que vamos a atravesar y que vamos a tener que afrontar en las próximas décadas. Uno de esos objetivos que vamos a tratar hoy es precisamente mejorar las relaciones que ya existen de diplomacia para acercar esas relaciones a una mejor relación en materia de investigación y también con países que no son de la Unión Europea, países aliados y aprovechar las conexiones que ya existen entre nuestro personal científico, nuestros centros de investigación y el sistema de investigación. Y otro de los objetivos es orientar la planificación dentro del Plan Horizonte Europa que es esa gran herramienta que utilizamos para alinear los objetivos y las políticas nacionales y las de la Unión Europea de manera que trabajamos de una manera más coherente y también con mayor impacto dentro de la investigación que hacemos en la Unión Europea. Estos dos grandes objetivos lo que vienen es a fortalecer la gran estrategia que tenemos desde España para la presidencia del Consejo de la Unión Europea que es la reindustrialización de Europa, la autonomía estratégica también de la Unión Europea y seguir transitando también desde la investigación a través de esa transición verde y sostenible dentro del marco del Pacto Verde de la Unión Europea. Asumimos esta presidencia con mucha ilusión y con mucha ambición, lo hacemos después de Suecia y lo que queremos es seguir contribuyendo también desde la investigación a construir una Europa más democrática, más humana, más autónoma y más autosuficiente. Muchas gracias.